Música Queda un año y el trabajo de Juan Ignacio de estos tres años ha conseguido que hoy día tengamos encima de la mesa encuestas que dicen que dentro de un año Juan Ignacio va a ser el próximo alcalde de Sevilla. Vamos a presentarnos con Juan Ignacio, nuestro hombre más importante de aquí a las elecciones municipales, sin duda ninguna, como la alternativa de gobierno que necesita Sevilla. El equipo de Juan Ignacio no es solo y exclusivamente los concejales que lo son, no lo son quienes nos acompañan en el grupo municipal que también lo son. No, el equipo de Juan Ignacio Zóido, soy todos vosotros. Y decirle a todos los sevillanos que vengan detrás nuestra, que tenemos el proyecto, que tenemos la ilusión y que tenemos sobre todo el convencimiento de que Sevilla va a recuperar nuevamente esa posición que nunca debió perder. Sevilla es la capital de Andalucía, Sevilla es la capital del sur de Europa y de la mano de todos vosotros lo vamos a conseguir. Ya en la hora de Sevilla, Sevilla ahora y ya, ya por el cambio, ya por Sevilla, ya porque tenemos que tener todos ilusión y nos lo tenemos que creer, por todos los sevillanos, por los que lo están pasando mal, esos que no tienen empleo, pero lo más triste, no tienen ni siquiera oportunidad de conseguirlo.